Y en otras noticias locales, el primer ministro Richie Sunak ha decidido que la ministra del interior, Suela Braverman, no violó las reglas ministeriales sobre su manejo de una infracción por exceso de velocidad. Sunak dijo recientemente que Braverman no se enfrentará a una investigación por la disputa. En el siguiente reporte les contamos. El primer ministro Richie Sunak ha decidido que la ministra del interior, Suela Braverman, no violó las reglas ministeriales sobre su manejo de una infracción por exceso de velocidad. Sunak dijo que Braverman no se enfrentará a una investigación por la disputa. La ministra del interior buscó asesoramiento sobre la organización de un curso privado de concientización sobre la velocidad en las carreteras a través de funcionarios. Los partidos de la oposición habían pedido al asesor de ética del primer ministro que investigara si violó las reglas ministeriales. Pero en una carta a Braverman, Sunak, dijo que había decidido que no era necesario una mayor investigación después de hablar con su asesor de ética, Sir Lauris Matnus. Mi decisión es que estos asuntos no equivalen a una violación del código ministerial, escribió Sunak. Sostuvo que si bien se podrían haber tomado medidas para evitar la percepción de incorrección, le aseguró el asesor que Braverman tomó estos asuntos en serio y expresó su pesar. Braverman enfrentaba preguntas después de que se reveló que le pidió a funcionarios públicos que organizaran un curso privado sobre la velocidad en las carreteras en lugar de hacer uno con miembros del público. Según los informes, la ministra del interior fue sorprendida de una conducción excesiva de velocidad en una carretera en las afueras de Londres el año pasado, esto mientras se desempeñaba como fiscal general. Después de que los funcionarios públicos dijeron que no pudieron ayudar y los asesores políticos no pudieron intervenir, ella tomó la multa y tres puntos de su licencia. Los ministros tienen prohibido pedir a los funcionarios que ayuden en asuntos personales.